Hola, hoy vamos a hacer alfóndiga en caldeirada. La alfóndiga es un pescado que en otros lugares se conoce como vejel, rubio, lucerna, chirriola, escacho o garnio. Para esto necesitamos dos dientes de ajo, una cebolla, un pimiento rojo y otro verde, el pescado, tres patatas o cuatro, aceite, pimentón dulce, sal y un par de hojas de laurel. Comenzamos laminando los dientes de ajo. Continuamos con la cebolla, que la vamos a cortar en juliana. En una sartén con un poquito de aceite de oliva añadimos los dientes de ajo y en cuanto empiecen a bailar, incorporamos la cebolla, un poquito de sal y vamos a dejar que se haga lentamente. Mientras esto pasa, continuamos con los pimientos. Primero el rojo, que abrimos y le quitamos las venas. Lo partimos en tiras, que cortaremos a la mitad. Y cuando la cebolla empiece a transparentar, lo añadimos. Y hacemos lo mismo con el pimiento verde. Un poquito de sal. Y dejamos que se siga haciendo. Mientras tanto, pelamos las patatas. Las lavamos bajo el grifo. Y las cortamos en rodajas aproximadamente de un centímetro y medio. En abundante agua con sal y un par de hojas de laurel, ponemos las patatas a cocer. Cuando las patatas se puedan pinchar ligeramente, quiere decir que ya están a media cocción y es cuando añadiremos el pescado. Vamos a ponerle un poquito de pimentón dulce a los pimientos. Le damos unas vueltas. Y a continuación, añadiremos un poco de agua de la cocción del pescado, algo menos de un vaso. Y vamos a dejarlo un ratito para que ligue. Cuando el pescado esté listo, retiramos primero las patatas que ponemos en una fuente. Y después el pescado. Ya solo nos queda incorporar los pimientos y la cebolla sobre el pescado. Así es como queda. Espero que probéis la alfóndiga porque es un pescado muy sabroso. Venga, un abrazo. Hasta luego.